Chicas, ¿están preparadas, no? Ni bien les toque subir, les aviso. ¡Qué hermosas que están! Están todas de verde. No, no es verde. Es verde esmeralda. Y esa era la consigna. Me gusta que propongan cosas nuevas. Les aviso. Eh, Jasmine. Perdón, pero ¿qué es eso de la consigna? No, 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 Andy. ¿Cómo? ¿No te llevo un mensaje de ámbar? No. ¿Qué mensaje? ¡Qué raro! Yo les mandé un mensaje a todas avisándoles que hoy teníamos que traer algo verde esmeralda. Es más, hasta lo postí en el Favancic. Mirá, fíjate. Vas a ver que no mientas. A ver, toma. A ver. Sí, sí, tienen razón. Aquí está. Pero, oigan, ¿ustedes traen algo para darme? Yo lo lamento mucho, Lunita, pero así vestida no vas a poder subir con nosotras al escenario.